Comienza la definición, comienza, comienza el jou de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto... Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Allí va, no te puedo creer. Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Fundamental este penal, si lo mete aumenta la ventaja a dos goles. Tiró, palo, increíble la pelota. Pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Allí se prepara para el segundo penal. Gol, así se patea un penal, señores. Rentería, se adelanta para patear el tercer penal. Allí va, afuera, el arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va el penal. Gol. El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Tiró, demasiado regalo, demasiado sencillo. Aparece el arquero y se queda con la pelota. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Allí va, el arquero. Magnífica respuesta del portero. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Aguares de Córdoba está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va, gol. Gol. Todavía hay vida. Todavía hay ilusión. Todavía hay esperanza. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Tuvo mala suerte. Pateó con potencia, con buena dirección. Pero terminó dando contra el poste. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Y así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Este es el penal que nadie quiere errar. Le pegó. Atajó el arquero. Notable el arquero. Magnífico. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Alianza Petrolera. Tiene que meter este penal para seguir en carrera. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los dos.